Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos 17.06, cada vez empezamos más tarde, ¿puede ser? El operador me mira con cara de... Sí, cada vez empezamos más tarde, pero bueno, estamos en el programa 275 del diario de turismo, ¿cómo les va, Galuchi? Muy bien, muy bien, empezando una semana de frío, la verdad que nos agarró el frío esta semana. Ahora llegó el invierno, en serio. Dicen que llegó el invierno y se di para quedarse, pero bueno, nada, cosas normales. Tenemos mucha información, tenemos bastante eventos en esta semana que ya no fue tan corta, fue toda completa y vamos a empezar el programa de esta manera. Agenda turística de la semana en el diario de turismo. Y tenemos la agenda turística, ahí lo estamos buscando, ya lo vamos a encontrar, todas las actividades que hubo esta semana con mucho movimiento. Ayer estuvimos en el aeroparque Jorge Ñoveri, en la presentación del nuevo salón, el nuevo patio de comidas del aeroparque, realmente muy, digamos, con buenas marcas, con marcas que están cobrando en el aeropuerto lo mismo que afuera, por ejemplo, Starbucks, Havana, la verdad que me gustó. Y encima lo corrieron un poquito y lo pusieron con vista al río, con lo cual es casi un paseo de shopping, pero con vista al río. Y está bueno para aprovechar, porque la verdad que siempre era como que en los aeropuertos te da la sensación que te cobran más que en cualquier lado, ¿no? Exactamente. Entonces, si tienen esa vista al río, donde la gente lo puede usar como un paseo y hasta podrían ver la posibilidad para aprovechar lo que la gente visite, hacer algún acuerdo con el estacionamiento para que la gente que está en auto pueda dejarlo y aprovechar el servicio de comidas. Totalmente, buenísimo. Y por otro lado, están bastante enfocados en lo que es, digamos, visibilidad del pasajero y le están dando bastante importancia a eso. Era lo que nos comentaban ayer, o sea, un buen trabajo de ver qué es lo que el pasajero necesita y cuál es su experiencia para, bueno, en base a eso, operativizar. Así que está bueno, es una muy buena noticia. Por otro lado, estuvimos posteriormente en la presentación del vuelo de Aerolíneas Argentinas a Orlando. Vamos a tener en un ratito más información sobre eso. A la noche estuvimos en la conferencia de Vido de Diversidad y Turismo para el Desarrollo Sustentable en el auditorio de UCES de la universidad. Esto fue a cargo de Norberto Obando y Adalberto Álvarez, una presentación realmente muy destacada que se realizó allí en la calle Paraguay, en una de las sedes de UCES. En otro orden estuvimos también, que no pudimos estar porque se nos coincidió el tiempo, en la presentación de la temporada de invierno de Bariloche y de Río Negro. La semana que viene seguramente vamos a estar hablando con representantes de los destinos. Mañana vamos a estar en el gobierno de la ciudad, allí en el Parque Patricios, en la calle Uspallata, en una presentación sobre inversiones en hotelería, que va a estar el director de turismo de la ciudad de Buenos Aires, junto a distintas personalidades del ambiente turístico y también de inversión de hoteles. El martes 2 vamos a estar en la presentación de San Rafael, en la Casa de Mendoza, aquí en la ciudad de Buenos Aires, también relacionado con la actividad turística de vacaciones de invierno. Y hablando de vacaciones, la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia, Carolina Gagliar, junto al sector privado encabezó en Buenos Aires la presentación de actividades programadas para la temporada de invierno en Entre Ríos. Una plataforma de propuestas culturales con actividades dirigidas especialmente a niños, jóvenes y público adulto. Además, Entre Ríos se postuló para Termatalia 2020. Se hace cada año y está la posibilidad de que se realice aquí en nuestro país. Delta Airlines ofrecerá experiencias mejoradas de cabina a los clientes a través del lanzamiento de su nuevo asiento de clase ejecutiva, que ofrece más comodidad y privacidad, además de la expansión de su cabina internacional de Premium Economy, Delta Premium Select, a nuevos mercados en Europa y Sudamérica. Las nuevas cabinas se instalarán en la flota 767-400 y se programó inicialmente en vuelos selectos entre Atlanta y Londres, a partir del 8 de noviembre de este año. Se celebró la semana pasada el evento de los prestigiosos premios Sky Tracks World Ireland Awards en París. Entre los galardonados figura Copa Ireland como la mejor aerolínea de Centroamérica y Caribe por quinto año consecutivo y el mejor personal de la aerolínea centroamericana y Caribe. Norwegian vuelve a ser reconocida como la mejor low cost de larga distancia del mundo por quinta vez. Sky, la mejor low cost de Sudamérica en el ranking de la aviación mundial y Air Canada, la mejor aerolínea de América del Norte por tercer año consecutivo. Que eso seguramente también la semana que viene vamos a estar reuniéndonos con el CEO de Sky que viene a Buenos Aires, tiene su sede central en Chile, va a estar contando un poco la actualidad de la aerolínea en una presentación que se va a realizar en UADE, en la universidad, así que vamos a estar hablando con él también. FEGRA organiza el primer torneo nacional de gastronomía saludable en la feria Caminos y Sabores que se va a llevar a cabo del 6 al 9 de julio. Participarán 16 chefs argentinos con al menos 5 años de experiencia en establecimiento del sector. El ganador calificará para participar en el torneo federal de chefs de Otelga que se va a realizar del 3 al 5 de septiembre en La Rural. FEGRA organizó el primer torneo... No, ese es el de yo. Radisson Hotel Group anunció que The Mayfair Hotel, icónica propiedad londinense, se ha convertido en el primer establecimiento de Inglaterra en unirse a la colección del grupo de sus hoteles más excepcionales, Radisson Collection. El aeropuerto internacional de Córdoba tiene una nueva pista para recibir más aviones, también se reconstruyeron y se rehabilitaron las calles de rodaje que conectan la plataforma con la pista y la ampliación de accesos a la plataforma y se está instalando un nuevo sistema de balizamiento que permite operar con baja visibilidad, que en la Argentina el único que lo tiene es el aeropuerto de Saiza. Así que bueno, unas muy buenas novedades del aeropuerto de la ciudad mediterránea. En el Diario de Turismo te brindamos las informaciones más relevantes del transporte turístico. Volvemos, estamos aquí en el Diario de Turismo, estamos en Ecomedios AM1220. Recién hicimos una presentación inicial de lo que vamos a hablar ahora. Esto fue lo que se presentó, valga la redundancia, ayer en Aeroparque, sobre el nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas a Orlando. Y estamos con Marcelo Cantón, que es el director de Asuntos Corporativos y Comunicaciones en Aerolíneas Argentinas. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes para toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, una presentación que realizaron ayer junto a Luis Malvido y también a Máximo Madeo, director comercial, en relación a un vuelo que el viajero que va a Estados Unidos y que va a los parques siempre tenía la posibilidad de hacerlo, pero o con, digamos, con pases anteriores o con distintos destinos, o no llegar directamente a Orlando. Es una muy buena alternativa. Claro, es la primera vez que se va a volar directo desde Buenos Aires a Orlando sin escala. Es una ruta internacional que abre Aerolíneas Argentinas en la búsqueda de darle mejor oferta a los pasajeros argentinos. Es una ruta que se ofrece como una alternativa más a la Florida para aquellos pasajeros que iban a Miami, pero que en realidad querían ir a Orlando y que tenían que hacer esas cinco horas por tierra o tomar un segundo avión. Que implicaba perder, en cualquiera de los dos casos, perder un día de vacaciones. Porque entre que se llega a Miami, se toma el auto, se viaja a Orlando, o se engancha la siguiente conexión aérea, se perdió un día de vacaciones. Aquí lo que estamos ofreciendo a partir del 9 de diciembre es un vuelo directo, Buenos Aires-Orlando, Orlando-Buenos Aires, tres veces por semana. La posibilidad que el pasajero que quiera hacer la combinación Orlando-Miami puede entrar por Orlando y salir por Miami o al revés. O sea, buscando que si quiere ir a los dos destinos, pueda tomar un vuelo nuestro a la ida y otro distinto a la vuelta. ¿Y organizarlo como multidestino si lo contrata desde la página de aerolíneas.com? Exacto, sin que se impiegue ningún tipo de recargo en el costo. El vuelo va a tener una tarifa a partir de 800 dólares y es un vuelo que va a, como te decía, tres frecuencias semanales a partir del 9 de diciembre hasta el 21 de marzo. Las salidas van a ser los lunes, los miércoles y los sábados 23.30, con lo cual se llega a 7 y 10 de la mañana, como para poder aprovechar ya el primer día de vacaciones. Y el regreso en los martes, jueves y domingos, 16.25, llegando aquí a las 4 de la mañana. Que tiene para la gente del negocio turístico, pero también para los pasajeros que no son porteños, este vuelo está conectado con toda una serie de vuelos regionales. Por ejemplo, con vuelos que vienen de Asunción, de Santiago de Chile, San Pablo y Porto Alegre, a la ida y a la vuelta, lo cual nos permite vender este vuelo dentro de la región, a pasajeros no argentinos, que con una hora de escala en Ezeiza pueden llegar a Orlando. Aún para pasajeros de San Pablo puede ser más corto el viaje de esta manera que yendo por algunos de los otros hubs de América Latina. Pero además este vuelo conecta en Ezeiza con los vuelos que vienen de Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tucumán y Salta, lo cual permite también que el pasajero del interior del país tenga una opción rápida, directa, para volar a los Estados Unidos. Marcelo, ¿cómo te va? Tengo una consulta. ¿Tienen previsto también en algún futuro, en algún momento, hacer este vuelo, pero desde el interior de las ciudades del interior? No, por el momento lo estamos viendo como un vuelo para hacer Ezeiza-Orlando y lo estamos potenciando con el hub Ezeiza. A partir de la desregionalización del aeroparque porteño, líneas como todas las demás líneas aéreas, tuvimos que sacar los vuelos que iban al exterior del aeroparque y llevarlos a Ezeiza, lo que se empezó a armar en Ezeiza es un hub que concentre vuelos de toda la región y del interior del país para combinar con nuestros vuelos internacionales. La intención es tener, como decía recién, vuelos que vengan de las principales ciudades del interior del país y conecten con una hora, una hora y media de espera con los vuelos internacionales de aerolíneas y de esa manera llenar mejor el avión, darle más economía de escala. Vuelos directos desde el interior al exterior no están resultando muy buen negocio, nosotros hemos hecho algunas pruebas, seguimos teniendo un Córdoba-Caribe, pero por ejemplo el Córdoba-Santiego de Chile lo discontinuamos y estamos viendo que otras compañías también están discontinuando vuelos desde el interior a algunos destinos, a no ser cuando son los vuelos que se arman para hubs de otros países y lo que buscan es alimentar esos vuelos. Y en referencia con lo que decías de los cambios con respecto a las rutas, también están trabajando mucho y muy fuerte por lo que comentaban ayer en referencia a la rentabilización y también esto viene atado al decrecimiento que viene teniendo el tema de los subsidios desde 2015 hasta ahora. Exactamente, la aerolínea llegó a tener más de 130 dólares de subsidio por cada ticket, hoy está en alrededor de 15 dólares de subsidio por ticket, sigue siendo mucho dinero y hay que seguir trabajando para tratar de que las cuentas de la compañía mejoren. Hoy la empresa tiene una pérdida importante y la pérdida de aerolíneas la subvencionan todos los argentinos a través de sus impuestos con los subsidios que recibe la empresa. Hay que trabajar para ser más eficiente. Y en el tema de las rutas se está buscando exactamente eso. Aerolíneas siempre trabajó las rutas de cabotaje las que son dentro del país buscando eficientizar cuáles estaban siendo más rentables, poniendo más esfuerzo ahí, bajando la oferta donde no había tanta rentabilidad y apuntando a la estacionalidad. Lo mismo se estaba haciendo en las rutas regionales porque nosotros, por ejemplo, tenemos una enorme oferta de verano en Brasil que cuando termina la temporada se levanta, por ejemplo, Arrecife, Bahía u otros de Florianópolis, los destinos de playa de Brasil que solamente se vuelan en verano. En las rutas internacionales de largo alcance eran como vacas sagradas, o sea, estaban fijas siempre. Acá lo que se está buscando es decir, bueno, analicemos un poco la rentabilidad de estas rutas y movamos un poco la oferta para ver cómo podemos hacer más rentable la operación. Para estas rutas de Orlando se están ajustando algunos vuelos de Nueva York que están en baja temporada porque estamos hablando de diciembre a marzo cuando Nueva York hace mucho frío y el turismo muy estazo desde la Argentina. Entonces se están bajando algunas frecuencias a Nueva York para poner más frecuencias a la Florida. Pensando, ¿dónde quieren ir los argentinos? Más probable que hay calor que hay frío. Pongamos los aviones ahí. Totalmente. Y esto va a ser, digamos, de diciembre a marzo en este caso y en esta primera oportunidad como estudio para ver si se puede repetir en los años posteriores. Exactamente. El vuelo ya está programado y a la venta desde el 9 de diciembre hasta el 21 de marzo y la idea es de acuerdo a cómo haya evolucionado durante esos meses ver si continúa como un vuelo regular todo el año o queda como un vuelo estacional que lo hacemos en el próximo año con los meses de verano. Diría que es un anticipo de algo que acaban de informarme en menos de un día porque esto se puso a la venta ayer a la tarde ya en las últimas horas se completaron los tickets como para llenar el primer avión. Ah, qué bueno. O sea que en el primer día de ventas de Orlando ya se vendieron tickets como para llenar uno de los 50 aviones que habíamos puesto en disponibilidad. O sea, una excelente noticia. Y te hago otra consulta. En esta discontinuidad que ustedes van a hacer del vuelo ¿no genera ningún tipo de inconveniente en que esté posicionado el vuelo y después lo saquen y lo vuelvan a poner? ¿O no sería mejor capaz que mantener esa regularidad al menos con una frecuencia menor de vuelos? Bueno, eso hay que evaluar cómo es la rentabilidad porque mantener un vuelo en el que no se gane plata no es la idea. En este caso los vuelos de Orlando lo que estamos viendo desde la compañía que son vuelos que se van a vender más bien en paquetes de parte de operadores mayoristas que armen los paquetes y los disponibilicen al público probablemente con acuerdo ya con los parques para vender con las entradas incluidas algunos seguramente podrán incluir los alquileres de auto o no con lo cual es un negocio más previsible que la venta directa al público al público si bien Aerolíneas va a vender los tickets Orlando la gran apuesta es que esto sea un negocio que se paquetice a partir de operadores la visibilidad que ellos vayan viendo el negocio nos va a hacer ver durante los próximos meses estamos hablando que estamos todavía no empezó julio y estamos hablando de algo que se está vendiendo para diciembre y a los próximos meses iremos viendo cómo opera el mercado si vemos que la demanda es suficiente quedará como un vuelo regular la verdad que tenemos enormes expectativas somos muy optimistas hay vuelos directos Orlando desde San Pablo solamente el resto de las ciudades de América Latina tienen vuelos con escala que es un producto obviamente de menos calidad porque hay que esperar sobre todo tengamos en cuenta Orlando es un destino para familias o sea familias con chicos cuando hay que hacer una escala con chicos es un tema bajar un avión subir al auto esperarse en el aeropuerto esto realmente creemos que es un producto de muy alta calidad y a un precio realmente atractivo la última Marcelo y te agradecemos el contacto hay nueva web de aerolíneas.com una actualización desde la web con digamos con muchas más alternativas y herramientas y hay una promo también de hasta 6 cuotas sin interés en lo que resta del mes exactamente la nueva web tiene la gran ventaja para el usuario que se compra menos clics antes que había que hacer 8 veces enter para poder comprar pasaje ahora con 3 veces se puede es más visible deja más claro las condiciones de la tarifa son grandes carteles con la condición que uno está comprando para evitar confusiones es mucho más operativa y tiene atrás todo un back tecnológico que esperemos que haga que funcione mucho más rápido y sin caídas de sistemas como alguna vez hemos tenido en lo que hace a las tarifas efectivamente estamos con 6 cuotas sin interés nuestra apuesta es financiar destinos específicos de aquí en adelante por ahora estamos separando la financiación entre internacional y doméstico estamos poniendo más énfasis internacional y estamos yendo una financiación en cuotas sin interés para los destinos que más nos interesen y eso lo iremos viendo en las próximas semanas Marcelo muchísimas gracias por el contacto aquí con nosotros en el diario de turismo en Ecomedios a usted por llamar muy buenas tardes una buenas tardes Marcelo Cantón director de asuntos corporativos y comunicaciones de aerolíneas argentinas pasó por aquí por el diario de turismo con algo muy pero muy interesante y lo que comentaban también del tema del aeropuerto de Orlando que se ha remodelado ha tenido un movimiento realmente importante que es casi un parque en sí mismo un parque más y esto también ha ayudado que aerolíneas argentinas lo tenga para este nuevo vuelo carreras de grado en la universidad de ciencias empresariales y sociales viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar aprovechá ahora los precios super low bus de Chevalier viajá a Córdoba o Villa Carlos Paz desde 699 pesos compra ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com o nuestra app además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas ingresá en motorizate.com.ar y entérate más ¿qué estás esperando? Vivi Argentina Vivi Chevalier La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo Volvemos aquí al Diario de Turismo estamos en Ecomedios programa 275 cumplimos en abril cinco años ya semanalmente desde el primero de abril de 2014 que arrancamos bueno vamos a estar hablando de un destino que hablamos hace un par de semanas pero en este caso puntual vamos a hablar de un hotel del destino hablamos con la gente de Iguazú con Leopoldo Lucas sobre las inversiones que se habían generado en este último tiempo y hablamos de este hotel puntualmente que es el Merite Iguazú que se inauguró hace muy poquito tiempo hace un año y unos días y tenemos la posibilidad de hablar con Mariela Dandó que es la gerenta comercial y de marketing Mariela ¿cómo estás? Francisco Simone y Marcelo Galucci aquí en el Diario de Turismo ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? muy buenas tardes un gusto un placer poder charlar con ustedes muchísimas gracias por atendernos bueno hablábamos esto con Leopoldo Lucas hace tres semanas aproximadamente cuando bueno había salido esta no noticia de lo que era la crecida del río Iguazú que no pasaba entonces quisimos ir a las fuentes pero contando digamos cómo estaba la situación en ese momento pero puntualmente también hablamos de lo que eran las inversiones y de los últimos hoteles que se habían inaugurado en esta ciudad tan importante a nivel turístico de nuestro país bueno y el Merite Iguazú es un es un emprendimiento que está creciendo y que ha tenido digamos su posibilidad de mostrarse ante los pasajeros así es bueno el destino Iguazú un destino que viene creciendo hace un montón siempre decimos a la gente que de la Argentina que vino a Iguazú que vuelva a venir porque realmente la experiencia que se vive tanto en Catarata como lo que viene creciendo en cuanto a servicio y actividades es un montón bueno para el que no nos conoce no visitó todavía es la oportunidad porque realmente bueno Catarata es el destino elegido número uno a nivel internacional tenemos cada vez más vuelos que hace que sea más fácil llegar y realmente es un destino maravilloso somos una de las siete maravillas del mundo y además bueno rodeado de un verde y un montón de actividades y también la posibilidad de visitar un destino como Iguazú y además poder disfrutar de actividades y atractivos en Foz que nosotros tenemos la ciudad de Brasil de Foz de Iguazú enfrente cruzando un puente y también tenemos el Paraguay que es ciudad del este o sea es un destino tres países y realmente lo que viene creciendo la región en cuanto al turismo en cuanto al servicio es muy muy importante actualmente entrando en Merite Iguazú bueno un hotel que está en una una excelente ubicación y con con muy buenos estándares de calidad y de servicio dentro del hotel si así es nosotros estamos hace un año como decían ustedes fue inaugurado en junio del año pasado y venimos trabajando por suerte súper bien tenemos es un hotel que está ubicado en un barrio residencial rodeado de verde pero a sólo ocho cuadras del centro entonces nuestros huéspedes tienen la posibilidad de movilizarse caminando Iguazú una ciudad pequeña además que es muy segura entonces tiene esa posibilidad de estar abrir la ventana y ver verde ver el río tenemos una vista de la terraza increíble del río Iguazú se ve Brasil se ve Paraguay desde nuestra terraza y bueno la posibilidad de descansar en un entorno natural pero unos pasos del centro que también la ciudad va mucha tiene ofrece muchas opciones de gastronomía muy buena y bueno y el hotel Merit que somos tres estrellas superior como lo dijiste que pertenecemos a la cadena Merian y también ofrecemos diferentes opciones de alojamiento tenemos habitaciones matrimoniales tenemos tarifa especial para familia que es una tarifa family plan que es para matrimonio con los chicos una tarifa súper buena y conveniente tenemos habitaciones cuádruples y tenemos suites que son departamentos para grupos familiares que quieren venir o que les gusta poder cocinar en sus vacaciones tenemos suites equipadas con kitchens y además también otra cosa que ofrece el hotel son habitaciones conectadas por ejemplo grupos familiares amigos que quieren tener una habitación pero quiero que mis hijos estén en una habitación que esté conectada tenemos muchas habitaciones conectadas que son dos habitaciones con un pasillo y una puerta que tiene independencia al resto del hotel pero además también privacidad para el grupo familiar en ecomedios.com estamos viendo imágenes de fotos del hotel mientras vos lo vas contando y es una muy buena posibilidad de digamos del relato y también de la visualización de cómo está compuesto el hotel Marcelo si el hotel perdón sí, sí decime una pregunta viste que vos hablabas de estas habitaciones que cuentan con cocina para las familias estas que desean cocinar en el lugar y también es una forma de ir al destino y ahorrar algo solo tenés cuántas habitaciones tienen con esta posibilidad el hotel en total tiene 87 habitaciones las suites con kitchens tenemos cuatro y otra cosa también que ofrece el hotel para esa opción de vos decir bueno quiero ir quiero disfrutar de las cataratas pero no quiero cuidar la economía porque estamos en una situación por ahí complicada en general bueno el hotel también lo que ofrece es todas las habitaciones tienen pava eléctrica para que la gente se prepare té se prepare café se prepare el mate todas las habitaciones estándar superior o suite tienen frigo bar con dos habitaciones de cortesía la posibilidad de que el huésped vaya al supermercado compre gaseosa compre leche jugo y pueda utilizar sin problema el frigo bar de habitación que está a disposición del huésped por eso era justo un poco la idea de la pregunta porque a veces tenés público que a veces no quiere dejar de visitar algunos destinos pero a veces tiene un presupuesto acotado entonces busca tener un buen servicio pero con esos diferenciales de poder aprovecharlo exactamente y además otra cosa que nos gusta recalcar es el tema del desayuno tenemos un desayuno bufet super completo super 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 completo de variedades de frutas muy variado con producción propia de inclusive hasta opciones de menú regional ofrecemos torta frita re, viro además de lo tradicional del desayuno y el horario del desayuno también es amplio desde las 6 y media porque hay gente que aprovecha el día para ir temprano a excursiones hasta las 10 y media de la mañana para la gente que se quiere quedarse un paso más y bueno entonces es amplio el horario del desayuno y super completo hay un tema también con el tema de las bodas y también tienen un transfer in para el pasajero si, tenemos una promoción así que para todos los que están escuchando hoy que pueden aprovecharla que reservando directo a través de la página de la cadena Merian que es www.amerian.com ahí van a ver donde dicen hoteles despliegan esa esa ahí hacen doble clic en hoteles y va a aparecer el Merit Wafoo haciendo la reserva directamente a través de la página pueden hacer un descuento del 10% y además la posibilidad de que le damos el transfer desde el aeropuerto hasta el hotel sin cargo que llega hacia la reserva directamente a través de la página y ya solicita el transfer sin cargo desde el hotel desde el aeropuerto perdón hasta el hotel y el aeropuerto para la gente que no conoce el aeropuerto de Iguazú el aeropuerto de las Cataratas está a 20 kilómetros de lo que es el centro de la ciudad así que ahí ya tienen un beneficio muy importante y para los que vienen en auto que a veces hay mucha gente que se anime que le gusta ir viajando en auto y ir conociendo a medida que va recorriendo también ofrecemos tenemos brochera cubierta en el subsuelo que es sin cargo Mariela muchísimas gracias por el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo fue un gusto haber conversado con vos no por favor gracias a ustedes y bueno y a todos los invitamos a que venga a Cataratas ya les repito el que vino que venga de nuevo porque cada experiencia es diferente si tiene mucha agua si no tiene tanta agua si es primavera es una cosa cada posibilidad cada expectación del año la experiencia que se vive en Cataratas es distinta así que nos invitamos y por supuesto será un placer recibirlos acá en el Merit Iguazú muchas gracias un saludo Mariela Dandú gerenta comercial y marketing de Merit Iguazú bueno contando sobre esta experiencia en uno de los lugares más lindos del mundo Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 o ingresando en gba.gov punto ar barra ludopatía lotería de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires provincia entre todos podemos más podés vernos en vivo en ecohd.com punto ar ecohd.com punto ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte tenemos algunas recomendaciones que podemos dar en el programa plusmar nos pierda más tiempo podés comprar los pasajes online ingresa en www.plusmar.com punto ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino plusmar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos entérate más promociones en www.la fábrica.com punto ar también podés llamar al 0810 222 8333 la fábrica podés compartir algo rico grupo GEA es la red federal de agencias de viaje independiente más importante del país su trayectoria internacional se potencia con la confianza de los mejores operadores del mercado turístico obteniendo así beneficios en conjunto perdón en equipo que aumentan la rentabilidad de todas las agencias GEA las leñas esquían lo más alto esquí in out en todos los hoteles excelentes pistas y fuera de pista la pendiente más alta la mejor escuela de esquí y de snowboard reserva reserva ya en www.laslenas.com o llamando al 0 4819 6080 4819 6080 las leñas esquían lo más alto Lufthansa y Suisse Argentina ofrecen la posibilidad de viajar en familia con amigos en tarifa reducida lanzan una nueva promoción imperdible de tarifa de acompañante donde se podrán adquirir boletos hacia los mejores destinos de Lufthansa y de Suisse Argentina y de esta manera disfrutar todo el confort de clases Premium Economy de Business y de First Class esta oferta especial es válida a partir de dos pasajeros en la misma reserva para los orígenes de Argentina los destinos pueden llegar a ser Amsterdam Atenas Barcelona Berlín Bruselas Frankfurt Hamburgo Estambul Londres Madrid Milan Munich Paris Roma Tel Aviv y Zurich por ejemplo un pasaje en Premium Economy con acompañante a Madrid tiene un costo de 1101 dólares precio final por pasajero esta oferta rige a partir de ventas del 25 de junio y hasta 3 de julio y para los vuelos del 15 de julio al 15 de diciembre de este año por otra parte Sudameria Travel y Lufthansa presentan en un ratito nada más una experiencia de viajes verdaderos con próximo destino de salida grupal a China esto va a ser a partir de la hora 19 en el NH Collection aquí en la ciudad de Buenos Aires Vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 aprovecha ahora los precios Super Low Bus de Chevalier viaja a Córdoba o Villa Carlos Paz desde 699 pesos compra ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com o nuestra app además podes participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas ingresa en motorizate.com.ar y enterate más que estás esperando Vivi Argentina Vivi Chevalier Carreras de Grado Carreras de Posgrado Educación a Distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Amor ¿Tenés los pasaportes? Sí ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí ya me bajé la app de Universal Assistants Universal Assistants te trae tecnología para tu tranquilidad cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistants cuidamos tus viajes cuidamos tu mundo Estamos en el diario de turismo también tenemos información relacionada con la llegada de viajeros a la Argentina creció en la ocupación hotelera un incremento interanual del 15,2% en el caso de los turistas extranjeros hospedados esto fue 375.000 pasajeros en abril y 1.800.000 en lo que es el primer cuatrimestre del año bueno una posibilidad de un crecimiento que tengan que visiten más viajeros la Argentina todavía no se ve en lo que es la economía turística en general pero bueno el hecho de que de que estos estándares relacionados con la hotelería se nota digamos que que hay un poquito de movimiento y está bueno está por suerte la verdad que es eso está creciendo la llegada de turistas extranjeros aunque falta un montón y y no se ve esa cantidad de turistas que antes vos veías cuando estabas por el centro o le vas a comer afuera que te encontrabas con muchos turistas ¿no? Vamos Estamos aquí en el diario de turismo y vamos a vamos a trasladarnos así mentalmente a República Dominicana vamos a Punta Cana vamos a un un lugar fantástico que estuvimos en febrero estamos extrañando a lo loco con este frío querés volver ¿no? Frío tranquilidad que no tenemos tranquilidad aquí pero bueno vamos a estar hablando con Luis Izquierdo que es director de Wailer Caribbean Sea tenemos el agrado de hablar con él aquí Marcelo Galucci y Francisco Simone en el diario de turismo Luis ¿cómo estás? Hola buenas tardes ¿cómo estamos? Bien todo muy bien Muchísimas gracias Aquí sufriendo mucho calor ya Bueno bueno Te pasamos un poco de frío desde acá entonces Vale lo cogemos con gusto no te creas Compensamos un poquito Bueno vamos a hablar de Wailer bueno una empresa relacionada con todo lo que es traslados y excursiones allí en República Dominicana con base en Punta Cana que no tiene tanto tiempo de vida pero que sí ha desarrollado ha tenido un desarrollo y un trayecto realmente fantástico en este tiempo Así es nosotros empezamos hace poquito hace pues apenas ocho años o siete mejor dicho en el año 2012 y bueno somos jóvenes pero tenemos experiencia claro uno de los que forma parte del equipo lleva muchísimos años aquí en Punta Cana y muchos años más en el sector del turismo con lo cual nos apoyamos mucho en él y nos da una gran ventaja a veces sobre los demás con su experiencia El amigo Leonardo Albornoz que tiene digamos muchísimos desarrollos allí si no me equivoco 26 años en Punta Cana 26 años acá Así es Le mandamos un abrazo que estuvo con un golpecito por ahí así que le mandamos un abrazo que se está recuperando Ahora mismo lo tenemos de baja lo tenemos de baja que tuvo un golpe en la rodilla y tiene para bien bien un mes y medio de estar en casita tranquilo Bueno el tema es fundamentalmente con la especialización en relación con las excursiones y con todos los traslados que se realizan en República Dominicana que es lo fundamental es que lo realizan desde allí con conocimiento desde allí con lo cual esto es un plus muy importante Sí desde luego es un plus tanto porque nosotros hacemos todas las excursiones antes de venderlas a los turistas y más porque vigilamos mucho todo lo que es el tema de seguridad servicio y todo lo que es también el posventa de luego porque siempre ocurre alguna cosita que otra que se solventa con la experiencia que uno tiene aquí Realmente nosotros valoramos mucho el que haya un buen servicio puesto que el cliente viene aquí a pasarlo bien no a pasarlo mal y siempre intentamos coger a los mejores proveedores para que ellos nos enseñen también pues cuáles son sus mejores acciones de cara a sus propias excursiones nosotros a esas las trasladamos las hacemos y lo más importante es que siempre siempre acompañamos a nuestros clientes con un guía de Wailer Caribbean sí no dejamos que vayan solos de la mano porque bueno siempre los guías aunque son muy atentos hay algunos que son muy despistados y demás entonces pues preferimos siempre que un personal personal de Wailer Caribbean sí sea quien esté en todo momento en la excursión pues bueno pues para solventar cualquier cosita que salga desde luego la experiencia nos ha demostrado que esto nos ha funcionado y Wailer pues como te decía desde el año 2012 fue una de las primeras páginas web de venta de excursiones por internet y bueno la trayectoria nos ha llevado también a hacer un truco receptivo y a partir de aquí es cuando ya Leo entró con nosotros y con toda su experiencia que aportó muchísimo a la empresa pues nos hemos convertido en un referente quizás en algunos países y bueno ya nos están empezando a tener mucho muy en cuenta pues por el servicio como tú decías con el servicio distinguido que estamos dando frente a los demás ¿no? y ya no tanto es el precio porque el precio es importante pero ¿qué más da pagar 5 o 10 dólares más para recibir un mejor trato de cara a tu a tus vacaciones cuando a lo mejor lo que estás esperando es pasar unos días idílicos y que no se te conviertan en un infierno ¿verdad? Marce Luis entonces nosotros lo vigilamos muy de cerca lo personalizamos mucho hacemos grupos evidentemente porque tenemos escolares universitarios pero aún y así aunque sean muchos los personalizamos bastante no queremos nunca que vayan solos de la mano y siempre estamos nosotros ahí para apoyar y ayudar en todo lo posible Luis te hago una pregunta para la gente que nos escucha ¿cuáles son las excursiones que vos recomendás para un pasajero que va por primera vez para que visite el destino tanto de la zona del Caribe como como la zona de lo que es de Punta Cana en sí ¿no? De Punta Cana bien son tantísimas las excursiones que hay porque si las enumeráramos quizás contaríamos como 100 o 100 y pico excursiones te dejo elegir solo dos de cada lado bien una que es la que más se hace que es la más conocida y que creo que os habrá sonado muchísimo es la de Isla Saona Isla Saona es una excursión donde todo el mundo quiere ver playas paradisíacas con palmeras con cocoteros con la arena blanca el azul turquesa a veces el verde turquesa doy fe de eso porque yo estuve en febrero por allí y lo que comentabas recién de digamos del seguimiento de Weiler estábamos con alguien que nos coordinaba y alguien que supervisaba la coordinación así que yo apruebo todo gracias muchas gracias esa es una buena recomendación para nosotros lo has vivido en carne pues como te decía Saona sería una de las de las excursiones que ya te digo si no el 90% el 80% de los turistas que vienen aquí a Punta Cana pues la realizan por su belleza luego hay varias hay muchas que se pueden hacer como pueden ser los bugis bugis quien quiere quemar adrenalina quiere un poquito de aventura también es una de las excursiones más hechas luego si nos pasamos al mundo de la noche para los que ya tenemos somos mayores o adolescentes verdad nos tenemos aquí dos grandes discotecas que son Coco Bongo por un inicio y luego la discoteca Imagine aquí en Bávaro Bávaro Punta Cana hay varias excursiones que se pueden realizar como puede ser pues Sparty Boat los piratas barco pirata hay una excursión que es muy divertida también que es para las señoras que es el Doctor Fish que es para que vayan en un crucerito donde les hacen masajes es un crucero spa salen encantadas salen más bellas de lo que entran es para que que lo puedan aprovechar y decir realmente hicieron las vacaciones para ellas exacto son para ellas esto es un buen regalo para el día de la madre diríamos un regalo para el día de la madre realmente es un espacio tante donde les hacen pues desde masajes hasta diferentes tipos de de tratamientos en la piel y les hacen pues ahora no sé cómo se llama pero les ponen esas bañeritas pequeñas en los pies con los pececitos que te van comiendo las que están muertas etc esto es un espectáculo porque es en medio del mar tiene esas aguas turquesas que nos brinda este maravilloso país y desde luego que lo salen disfrutando pero vamos yo creo que después de eso quieren un poco más a su marido está bueno eso también hablando Luis de lo que es en cuanto al tema contrataciones ustedes trabajan por un lado con el trade con los tour operadores y con quienes hacen los realizan los paquetes en distintos lugares del mundo en Argentina en particular y también trabajan con el pasajero directo exacto a ver nosotros desde el departamento comercial como antes decías Francisco el director es Leonardo Leo Leo Albornoz quien a través de él la experiencia y lo que hemos podido aportar los demás pues hemos creado dos digamos dos direcciones a donde dirigimos dos sectores uno es el sector directo que sería el cliente el internauta que busca por internet ahí nos encontrará yo creo si no me han informado mal mis webmasters y mis CEOs actualmente somos buscando en los buscadores de internet somos los segundos en España somos los primeros ya si no me han informado mal pues todo el internauta que busque excursiones normalmente lo hace después de la compra de su paciente vacacional ¿verdad? entonces se plantea bueno ¿y qué voy a hacer en Punta Cana? pues bueno se meten en Google empiezan a buscar excursiones Punta Cana y nos encuentran a partir de ahí tienen la página web que es una página web muy con muy buen diseño muy fácil muy intuitiva y desde ahí pues ellos pueden comprar preguntar reservar pueden hacerlo todo luego tenemos la parte más comercial la más dura la más profesional que es la de las agencias de viajes mayoristas mayoristas minoristas y actualmente nos estamos dedicando mucho a ello estamos poniendo muchos esfuerzos para cerrar acuerdos pues con mayoristas totalmente Luis se nos está por cortar la comunicación estábamos hablando con Luis Izquierdo se nos estaba cortando y se nos cortó con director de Weiler Caribbean Sea bueno contando esta posibilidad de poder tener muy buenas excursiones en República Dominicana en Punta Cana bueno con muy buenas alternativas así que lo escuchamos por aquí y pueden ingresar en la página de Weiler Caribbean Sea y tener muchísima más información le agradecemos a Luis Izquierdo director de la empresa en el diario de turismo radio ofrecemos información sobre presentaciones y lanzamientos estamos aquí en el diario de turismo estamos en Ecomedios AM1220 bueno vamos con distintas notas que estamos en el día de hoy se viene un evento muy pero muy bueno el día domingo vamos a estar disfrutándolo vamos a estar participando de él que es una una forma de celebración y de de hermandad entre Japón y Argentina Japón y la ciudad de Buenos Aires y vamos a estar presentes allí en el jardín japonés un lugar fantástico y vamos a estar hablando ahora también con su jefe de prensa un amigo de la casa Sergio Millagui ¿cómo va? hola Francisco ¿cómo estás? ¿todo bien? bien todo bien muy bien muchísimas gracias por atendernos por favor un gustazo como siempre estamos en plenas celebraciones porque no solo se viene el evento que vamos a contar ahora en un ratito en detalle sino que también se festejan 30 años de la fundación así es hoy nos festejamos en la ciudad de Chascomús la verdad que fue un festejo muy lindo todo el jardín japonés hoy estuvo festejando estos 30 años la verdad que la pasamos en un lugar que se llama Complejo La Verulla que está bárbaro y bueno recorrimos un poquito lo que es la ciudad de Chascomús fuimos a visitar el Tori que es el pórtico que hicimos cuando hicimos hace un poquito Japón en Chascomús que es un pórtico que quiere decir y significa lo que es la mitad la mitad eterna entre Argentina y Japón y bueno y también estuvimos recorriendo lo que es la estación hidrobiológica para ver el tema de la reproducción de los pejerreyes y los pejerreyes así se dice así que en fin estuvimos recorriendo y bueno comimos un rico asado y bueno estamos todos muy felices de haber cumplido 30 años de esta fundación que tiene el compromiso de difundir cultura tecnología arte culinario y deporte de Japón y por supuesto mediante la fundación cultural argentino-japonesa que administra el jardín japonés Sergio se viene el domingo Buenos Aires perdón Japón celebra Buenos Aires bueno un evento realmente muy bonito ahora estamos viendo imágenes de lo que fueron las versiones anteriores y también del recorrido que hicimos hace unos días con colegas allí que estuvimos junto a vos que nos has recibido fantásticamente bueno se viene un evento con todo durante el día domingo si la verdad que si se viene un evento que vamos a celebrar y vamos a agradecer a la Argentina por realmente recibirnos con tanto cariño y abrirnos las puertas de un país inmenso y maravilloso en el cual nosotros vivimos muy felices nos sentimos muy respetados y muy admirados y ese es el compromiso que ahora en más el hecho de respetar y bueno y continuar el legado de nuestros abuelos y nuestros padres que realmente nos implicaron valores muy importantes para esta sociedad así que bueno el domingo 30 10 o 18 horas con la entrada libre y gratuita del jardín japonés por supuesto bueno vamos a peatonalizar la avenida Berro con más de 70 de regalería artesanías y una espectacular propuesta gastronómica Francisco quiero hacer hincapié en ese sentido van a poder conocer la mejor comida japonesa en este gran evento cultural y por supuesto va a haber también bueno un coro importante del colegio Niche Gakuin va a haber una exhibición de tenis para ciegos y también es muy importante la campaña que estamos realizando para llegar al millón de origamis y por ese motivo le pedimos al público que ya trae tres origamis que se cambian por un cupón y cuanto más origamis traigas vas a poder adquirir más cupones y en sí tener la posibilidad de ganarte dos sorteos de dos vouchers en el restaurante del jardín japonés así que están dadas todas las condiciones estamos con muchos espectáculos danzas canciones tambores tango folclore en el diseño principal que vamos a juntar junto con los 70 están en la avenida Berro así que bueno vamos todos juntos a emocionarnos y a estar muy firmemente ¿no? y bueno y para agradecer a la Argentina por tanto es un objetivo y por supuesto te esperamos a vos y a todos los oyentes que nos acompañen de comedios porque realmente vamos a emocionarnos y vamos a festejar plenamente esta gran amistad Sergio ¿cómo te va? realmente va a ser un evento increíble ¿ustedes estiman más o menos la cantidad de público que van a recibir el domingo? mira nuestra estimación es que nos acompañe un gran caudal de público y aspiramos bueno a las 100.000 personas más o menos que puedan recorrer el jardín japonés y también la peatonal que será la avenida Berro ¿no? claro o sea la verdad que es un número más que interesante bueno espero que el evento esté acompañado por el clima ¿no? que la verdad que esta época está un poco complicado Sergio te agradecemos muchísimo el contacto bueno convocando bueno a todo el público fan de la cultura japonesa y por supuesto bueno este evento está organizado por la Fundación Cultural Argentino japonés y el ministro del jardín japonés la dirección de general de colectividades de la subselectividad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se cortó se cortó también va a estar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con esta organización bueno venía venía en la ruta Sergio Miyagi desde Chascomusa hasta aquí bueno se cortó la comunicación damos muy rapidito a las 10 va a haber exhibición de tenis para ciegos 11.30 canciones a cargo del coro Nichia Gal Queen 12.10 exhibición de Judo las 12.40 exhibición de Aikido a las 13.10 de Karate Do a las 14.10 show de danzas a las 14.40 show de Taiko 15.10 de Folklore y Tango 16.10 show de danzas y canciones japonesas y a las 17.10 el show de Elsa Taiko a cargo de Matsuri Daiko una muy buena oportunidad para pasar el domingo allí en un lugar fantástico es un oasis de la ciudad de Buenos Aires que tenemos allí si realmente Jardín japonés la verdad que es un lugar que está buenísimo para visitar y obviamente también tiene muy buena comida si muy rico muy rico es el mejor restaurante de comida japonesa de la ciudad de Buenos Aires lejos me parece que has pasado una vez una sola vez nos vamos hasta el próximo miércoles a la hora 17 bueno estuvo en producción y coordinación de aire Javier Pensic Gerardo nos puso al aire Marcelo Galucci a mi siniestra Marce hasta el miércoles hasta el miércoles próximo y saludo a los a todos los amigos que tenemos un abrazo grande para ellos un beso para nuestra productora Luciana Peruso la productorita Sofi Simone mi nombre Francisco Simone un beso grande para Cata y para Paula nos encontramos el miércoles a la hora 17 como cada semana chau no va a hacerte bien olvídate del pasado conseguiste otra mujer chau 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 chau